Un flor de mancay es un tinco, también es un ritmo peruano, boliviano, viene de toda la música andina. Y bueno, con los changos nos hemos puesto a hacer algunas canciones con el ritmo de tinco, así que tuvimos que escuchar a sus autores, hacer unos talleres de toda la rítmica de la música andina para poder respetar, por supuesto, todos los elementos que contiene el ritmo del tinco. Así que bueno, hicimos tres o cuatro canciones y terminamos eligiendo flores de mancay, que era la que más completa estaba. Bella flor de mancay, tu perfume se va, con el viento frío de la soledad. Como el río hacia el mar, va tu amor sin mirar. Hay canciones muy lindas de distintos tipos de ritmo, cosa que es como un poco más experimental. Hasta ahora no habíamos trabajado con una amplitud de ritmos y estilos de este tipo. Vamos por el kiosquito asistiendolo al cantor con el agüita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!